Falsificaban bolsos de lujo al detalle. En numerosos talleres registrados en toda España se han encontrado telas, pieles y logotipos para fabricar copias prácticamente idénticas. Su calidad ha sorprendido a los propios agentes que han intervenido en la operación. Estamos hablando de un producto artesanal. Es decir, respetan todo lo que la marca suele poner, estas etiquetas de cuero. Si nos fijamos en las cremalleras, llevan impreso la marca. Se fabricaban en talleres como este, cosidos por costureras de avanzada edad en condiciones de explotación. Cada pieza tardaba en hacerse unos dos días, copias exactas con troqueles idénticos y diseños que llevaban incluso falsas garantías de autenticidad. Esta es solo una pequeña muestra de los más de mil productos que se han incautado. Falsificaciones de alta calidad que se vendían exclusivamente a particulares con alto poder adquisitivo ya que costaban entre 200 y 400 euros. Las clientas los compraban conscientes del fraude a través de showrooms de lujo. Era un domicilio en el que las clientas pedían cita y de una forma exclusiva y personalizada recibían atención. Hay 23 detenidos en toda España, los dos líderes junto con los empleados y distribuidores, todos de origen español. Se calcula que el fraude asciende a más de un millón y medio de euros.